Hola, que tal? Hola, mi nombre es Felipe Hernández y hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Cuando se presenta un paro cardíaco, cuando el corazón deja de latir, es una urgencia que no puede esperar la llegada de un servicio médico. Todos los seres humanos vamos a morir de un paro cardíaco tarde o temprano, pero no es lo mismo que se presente en la etapa terminal de nuestra vida por un padecimiento o una enfermedad crónica a que se presente de manera súbita. Imagínate el escenario en donde tú tienes a un niño el cual se intoxicó con gas butano, con monóxido, se ahogó en la alberca, se intoxicó, en fin. La urgencia es que llevó al niño a un paro cardiorrespiratorio. Lo recomendable es que la gente aplique un tema llamado RCP, que significa reanimación cardiopulmonar. Pero cuando tú eres testigo presencial de la urgencia y no sabes dar RCP, una alternativa que propone la Asociación Americana del Corazón es una técnica llamada CIE, C-I-E, que significa compresiones inmediatas efectivas. Pero esta opción solamente es válida cuando eres testigo presencial del paro. Imagínate el escenario, empiezan a gritar, tú te asomas a ver qué sucede y aquí tenemos a un niño el cual está inconsciente. Me voy a acercar, valoro el área, que sea un área segura antes de tocarlo. Me acerco, le toco y le hablo, ¡hey, hijo, hey! No me responde, no percibo que esté ventilando. Puedo mantener la posición de apertura de la vía aérea o solamente me voy a palpar el pulso. Eso depende mucho de qué tanto conozcas sobre los primeros auxilios. Pero si no sabes abrir la vía aérea, solamente dale prioridad a palpar el pulso. Te vas a dar máximo 10 segundos. Si en los 10 segundos no percibes el pulso, tienes duda de que sí hay o no hay pulso, lo que se recomienda es iniciar con compresiones inmediatas. Solicita que alguien llame a una ambulancia. ¡Hey! Llamen al 065-066, pidan a una ambulancia, diga que tenga un niño que no tiene pulso y regresen. Mientras van a llamar a la ambulancia, lo recomendable es ubicar una línea de tetilla a tetilla, cruce con el esternón y coloco una o pueden ser ambas manos. Y voy a empezar a dar compresiones en el niño. Voy a dar compresiones manteniendo una profundidad aproximada de 5 centímetros. Debo de tener esa profundidad para garantizar que se bombe sangre. El ritmo de las compresiones debe de ser a un ritmo de 100 por minuto. Debo de permitir que tanto el tórax como cuando comprime también se descomprima. Y mantener esto y lo puedo hacer durante un máximo de 4 minutos. La evidencia científica nos comenta que cuando una persona sufre un paro cardíaco, la sangre mantiene cierta cantidad de oxígeno. Por lo tanto, al iniciar las compresiones, hacemos que circule sangre aún con oxígeno, aunque yo no brinde ventilación. La técnica de RCP es combinar compresiones con ventilación. Pero cuando yo no sé, no he tomado un curso de RCP, mi opción es iniciar con compresiones nada más. Sabemos, a través de esta evidencia científica, que esto puede ayudar al restablecimiento de la circulación espontánea. Puede ser posible que al dar solamente compresiones, hagamos que ese corazón vuelva a latir. Claro que si a los 4 minutos máximo que yo he dado compresiones nada más y aún no tengo respuesta y no hay pulso, lo recomendable sería combinar el CIE con la RCP. Es importante que toda la gente aprenda a dar reanimación cardioculmonar, pero el CIE es una primera opción mientras llega el equipo o llega el botiquín o llega más gente que me pueda ayudar a brindar un RCP de calidad. Saber primeros auxilios puede salvarle la vida a la persona que tú más quieres.